Hola ¿Qué pasa? Mira Este vídeo Solo Si eres Adulto Así es Has leído bien Solo para adultos Pero ¿Por qué? Bueno Porque este vídeo Es una prueba ocular Para adultos Sí Exactamente Sin embargo Algunos niños Pueden aprobar Beso tus ojos Hermano Entonces ¿Estás preparado? Ok Let's go Nivel 1 Encuentra el color Diferente de los demás En 5 segundos Dale un like a este vídeo Una vez lo hayas logrado Y ahora Nivel 2 Suscríbete al canal Y pulsa la campana Si también Has completado este nivel Y ahora El nivel más difícil Nivel 3 Así que amigos ¿Quién pudo superar Las 3 pruebas? Escríbemelo en los comentarios Bien Nos vemos Y ahora Vamos a ver